Por ahí no pasa, vamos, mi dios Madre la que se va a liar Falta daño aquí, falta daño chicos, claramente Se está liando amigos, se está liando la que no has visto en tu vida que se haya liado Igual no contamos la movida amigos Let's go, continuemos con nuestra vida amigos Hay mucho que jugar, lo de los portales, cuidado gente, cuidado al tema Pero espérate que vamos por el formen R Cuidado que tema Zombies, te empapada, tengo miedo, tengo miedo No sé que va a ocurrir chicos, pero tengo miedo Vale, unos patapumpes Ostras, que pongo filas enteras Bueno, pues ahora, explicado Esto sí que me mola chicos, esto sí que me mola papás Venga, apañao Madre mía, que ca... Vale, ya tengo minijuego favorito amigos Cuidado Jalapiño sin todas las líneas ¿Qué es esto gente? Me encanta, muy simétrico chicos, muy de nuestro rollo ¿no? Full simetría, pum Le meto a las nueces Calabazas chicos, por ahí no pasa Vamos, mi Dios Dios la que está viniendo ¿eh? También te lo cuento Me guardo los jalapeños para cuando venga el zombie stage chicos, ya veréis que risa Tres oleadas tochas Dios, que canteo amigos De momento full divertido amigos Le pongo calabazas a las minas Te cagas Full de fe Full de fensa amigos Y se va a venir Venga, hoja la peña chicos, por la risa ¡Bum! Me he explicado ¡Dios! He bombardeado ¡No! Se lió Bueno, no tanto, no tanto No se lia, no se lia No se lia ¡Bum! Venga, minas parado Bueno, sí se ha liado Vale Se ha liado muchísimo chicos Venga, carnívoras ahí Donde no ha estallado la mina Se ha liado, se ha liado Se ha liado muchísimo gente Nos han puesto escaleras en todos lados chicos Nos están reventando Nos están reventando el plan Explosivos Ni de coño Explosivos no amigos Gran oleada la segunda Vamos a poner más calabazas Se han, por Dios Gracias al cielo Desaparecido las escaleras ¡Madre mía! ¡Tú que canteo! Se vienen dos zombies time por ahí Nah, ya salió Me gasté los jalapeños demasiado rápido Probablemente Ahora, ahora os lo cuento, ¿vale? Ahora os lo cuento en un ratito Cuando entren todos los zombies time, ¿vale? Venga, jalapeños Vale, menos mal ¡Ojo al enano ese! Cuidado, me la lia Y hay un zombie time que no ha muerto ni con jalapeño, ¿eh? Te lo cuento también Por si acaso Ojo Ojo Se está complicando por momentos La madre que me parió Madre la que se va a liar No, no Falta daño aquí, ¿eh? Falta daño, chicos Claramente Se está liando, amigos Se está liando La que no has visto en tu vida Que se haya liado Me he gastado los jalapeños demasiado rápido Compañeros Y Igual no lo cuento Igual no contamos La movida, amigos No Oh, mamá Eh Igual no lo cuento, ¿eh? No No Mira esa fila, papá Eh Y aún quedaba una oleada Primer minijuego que no me paso, chicos Eh Vienen 25.033 Zombie stains Por ahí Es la primera vez que entran por el tejado a mi casa ¡Ah! Te han comido los sesos, güey No 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 Vale Ahora sabemos cómo funciona, amigos Eh Vaya F Vaya Farda, ¿eh? Cuidado al tema Cuidado al tema de las Fs que Las carga el diablo Minas en la primera línea, chicos Nueces en la En la segunda No Voy a poner las nueces más atrás, chicos Más atrás, gente Venga Let's go Vale Despertamos esto El tema es que no me dan muchas melónpultas, eh Solo dos filitas, gente Hay que hacerlo bien, eh Vale Vamos a poner eso ahí Veo muy complejo esto, eh Veo muy complejo esto De momento Vamos a poner calabazas ahí Para que aguanten, chicos Y hay que guardar los jalapeños Como si nos fuera la vida en ellos, amigos Os lo digo Porque es que viene hasta el apuntador por ahí, eh Vamos a poner, mirad Tres líneas de defensa Mucho mejor que antes, chicos Mucho mejor que antes También os lo cuento ahora Ay, madre Que era mi minijuego favorito Y se 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 está liando, amigos Se está liando, exagerado Carnívoras ahí Venga, buena esa Mucho mejor que antes, vamos, eh Mucho mejor que antes Oh Melónpultas, amigos Tenemos tres líneas de melónpultas Dios, ni con esa Mirad los de las escaleras, chicos Que canteo Vale Pero vamos mejor Vamos mejor, yo creo Vamos bastante mejor que antes Yo creo que porque hay más melónpultas, eh Voy a poner ahí Carnívoras ahí Para, bueno Para liarla un poco Allí al principio Están explotando cosas Se está liando Se está liando La del siglo, por favor Que me den una fila de macetas Por favor Bueno, se está liando Pero estamos Venga, fila de macetas Que vamos a poner ahí a esos, chicos Para la primera tanda, eh Para los que vengan primero, chicos De locos, eh Cuidado con el tema Bueno, los zombies Tenen, chicos Melónpultas Vale Madre mía Los zombies tenen Les da igual todo, chicos No se mueven, gente Más Melónpultas, amigos Ni manes Ni leche, chicos Voy a poner otra de melónpultas El día Ya Lo veremos Amigos No tengo ni para poner jalapeños, eh Ojo al tema Ojo al tema No tengo para poner jalapeños Pero hay muchísimo, eh Hay muchísimo ahí haciendo daño, eh Ojo al tema Jalapeños rápido Buenísima Yo creo que ha estado muy fresca ¡Ah! Las escaleras Que no lleguen Que no lleguen Que no lleguen Madre mía Que bombardeo de melones La verdad es que me parió, chicos Voy a poner calabazas A las primeras melónpultas Melónpultas No sé si lo estoy haciendo bien, amigos Pero vamos a por la última, eh Tengo melónpultas Y no puedo ponerlas, eh He quitado los imanes No se sabe Si esto va a salir bien, amigos Jalapeños ¿Vale? Bueno, amigos Unas melónpultas ahí delante Para que se entretengan en morder algo Me da un poco igual Chicos, ahora me está saliendo todo melónpultas, eh Asalto final Viene Zombiestame Viene, viene Bueno, bueno La que viene La que viene ¡Ay, Dios mío! La que se viene, amigos Hemos puesto calabazos ahí Ponemos más ¡Ah! Zombiestame Venga, todo fuera Cuidado el temario Un enanito por ahí que la lía Me están comiendo Me están comiendo las melónpultas Venga, esos Zombiestame Le pongo otra maceta en la cara Que se entretengan ahí golpeando Y esto, chichi No, cuidado No, no No era tan GG hace unos minutos, eh Me estábamos ahí sudando GG, easy Vamos ya Madre Al límite Al límite un poquito de lo imposible, eh Cuidado al tema Cuidado al tema porque A ver Jardincito como va Mira el pinchito, eh El pinchito ¿Cómo vas? Ojo, eh No ha sido fácil, chicos ¿Cuánta pasta tenemos, por cierto, gente? Tenemos 27.000 Aún no puedo comprarme Mi segundo jardincito El de las setas, chicos Pero se viene Ahora Después de la que se ha liado, gente Está muy guapo El modo de juego, la verdad Vamos a por el siguiente, chicos Carreras De Bobsleigh Madre Eh, chicos ¿Qué es eso? ¿Qué? Estos son los Bobsleigh normal Pero vienen Eh, vienen montados en trineos Ahí raros Y encima tengo yo Que elegir qué plantas llevamos Chicos Pues nada Girasoleo Claro, deberíamos llevar pinchos de hierba Para que no se metan las máquinas Eso es seguro, gente Al 100% Mmm Uy, me estoy acordando De una jugada maligna, amigos Una jugada muy buena, chicos Este Este va a ser difícil, eh Este yo creo que va a ser chungo, chicos Pero podría funcionar Hacedme caso Eh, vamos a hacer una Vamos a pensar en algo, eh Deberíamos llevar también jalapeños Jalapeños Vamos a llevar lanzamaíz Atentos a esta, eh Calabazas Y lo demás me sobra un poquito, yo creo O sea, en mi caso Vamos, vamos a poner minas también por si Nueces Y, y, y Una pisa, una flor por si acaso Pero yo creo que ya, eh Me sirve Ah, bueno, es verdad Espérate, espérate, espérate Claro, que hay plantas en el agua No, 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 no Claro, vamos a llevar Necesitamos acuáticas, chicos Voy a llevar nenúfar y los gatos, gente Vamos a ver si esto me funciona, chicos ¿Cuál es el plan? Ah, que esto es todo hielo, chicos Todo el rato Guau Guau, hermano Como diría un perro Guau Esto va a estar complejito, papás Esto va a estar muy complejo, chicos Empezando a pensar que debería plantar una mina en alguna parte Ostras Esto va a ser complicado, chicos Porque en esa parte de encima no puedo plantar Estaba contando con que podríamos plantar ahí, ¿sabes? Va a ser complejo, chicos Va a ser muy complejo, en realidad Pero igual se puede, chicos Vamos a ser positivos, güey Ahí viene la primera máquina Vamos a poner unos pinchitos Y apañado Y seguimos a fuego, chicos A conseguir soletes Vamos ahí Veo esto muy complejo, chicos Veo esto bastante complejo, gente Pero Confiar en los mil de IQ, amigos Ni los zombies de hielo podrán contra nosotros, gente Ahí se viene Voy a poner otro pinchito Podríamos poner jalapeños para limpiar las líneas Es una duda que tengo Porque, claro, al ser un minijuego y ser especial A lo mejor no se puede No lo sé Chicos, no lo sé A ver, de momento me sirve porque tengo que poner los girasoles Luego veremos Podríamos probarlo, chicos A ver si el jalapeño limpia la línea Porque eso nos daría un pelín más de ventaja La verdad Ahí se viene ¡Eh! ¡Ojo! Esa máquina Ah, se ha roto Los pinchitos Parten ahí Pero no tanto Jalapeño Y se limpia la línea, amigos Vale Eso mola Eso está muy top Muy, muy top, chicos Pinchito aquí Claro, la movida es que Se van metiendo las máquinas todo el rato Pero creo que lo podríamos hacer, eh, chicos Creo que lo podríamos hacer fácil Vale Vale, vale, vale Yo creo que se puede Yo creo que se puede, tranqui Vamos a meter un pincho ahí Esto lo vamos a quitar Vamos a ir limpiando las líneas Y metiendo pinchos de primeras Para que no entren Gente Uh, ahora sí tenemos un problema Tenemos un problema aquí Importante, gente Vamos a poner eso Eh... Uff Tenemos... Tenemos un problemuskis, amigo Eh... Un problema importante, gente Pinchito aquí El gato se va cargando a esos Más los pinchos Igual no entran, eh Vamos a verlo Vale Vale, vale, vale Puede salir esto, eh Puede salir Chicos, confíen El gatito está Pero... Full rotito, chicos Vale, vamos a poner Pinchito aquí ¿Susto o seso? Pero... ¿Qué es esto, gente? No entiendo Vale, podría salir Más o menos el plan Vamos a poner una calabaza En esos pinchos Para que vaya más tranqui Y ahora en cuanto podamos Vamos a meter más gatitos, chicos Vale, más o menos Puede ser Gatito aquí Uy, este mini jugos Complejo, chicos, eh Vale, 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 vale Ojo, ojo que no va mal, eh No va mal Son cuatro oleadas, eh Son cuatro oleadas tochas Esto va a ser La risa, gente La risa, en realidad Vale, se viene Ahí hay pinchos Cojonudo Ahí también hay pinchos Vale Vamos a poner una calabaza O alguno de los pinchos Para darnos un poco más de tiempo Y a ver Ese del agua Ese que se parece a Gona, amigo Let's go Creo que vamos a limpiar Alguna línea Que va a ser esta, por ejemplo Y vamos a poner pinchos ahí Ahí está, ahí está, ahí está Vale, vale, me mola Me mola cómo va yendo el plan, eh Me mola cómo va yendo el plan Otro gatito ahí Flying Pinchitos Tenemos tres gatitos ya, eh O sea, esto va a ser Full spam de gatos Con pinchos Pero vamos A lo loco Vale, ahí tenemos un problemilla Por ahí abajo, eh Vamos a poner calabazas Madre mía, se lía No, no tanto Podría salir, eh Pincho ahí Un poquito compleja La parte de abajo, amigos Vamos a poner otros pinchos aquí Para que hagan más daño En esa línea Necesito otros pinchos ahí arriba Uy, madre la que se está liando, eh Vale, pero va bien Va bien, va bien, va bien Va bien, va bien, va bien, gente Mejor de lo que pensaba, chicos Arreglado Vamos bien, vamos bien, vamos bien Hay doble pincho Ahí hay pincho también Mira, jalapeño aquí Y vamos a poner otro pincho ahí arriba, gente Estamos limpiando las zonas Pero muy bien, chicos Más gatos Con doble pincho ahí Ahí no entra ni Dios, gente He limpiado todas las zonas, casi, eh Con la... De las máquinas, gente Y está Los gatos spameando a fuego Yo creo que podría salir, chicos Es complejete El sistema De lo del hielo Pero lo tengo Lo tengo hecho, eh En realidad yo creo A ver, van a venir muchísimas máquinas Ese es un poco el problema Pero con los gatos y pinchos Se puede, gente Vale, vale Va bastante bien Gatos súper OP, chicos Teníamos claro que estaba más OP Eso que la vida Amigos Vale, se me han roto los pinchos de arriba Tengo que poner más Pero va bastante bien, gente Ahí está A ver, nos quedan aún dos oleadas Bastante tochas No os voy a engañar Eh... Puede ser un poquito complicado Vamos a hacer una cosa Voy a limpiar esa línea ya Metemos otra... Otra de pinchos ahí Otro gatito en medio Nah, flying, chicos Vamos flying Estamos muy beneados Vale... Va bien, chicos Va bien Gente, en general Tengo que poner más pinchos Para que no se me cuelen las máquinas Ahí se me va a colar una, gente Se me va a colar una Un poquito Pero no mucho, gente Voy a poner los pinchos aquí Arreglado Madre mía, chicos Hay que estar muy atento, eh Porque hay que poner muchos pinchos, eh Yo creo que este nivel Sin... Sin pinchos no se puede pasar, eh Os lo digo ya Vamos a poner unos pinchos ahí Cuidado Sin pinchos esto es imposible Pero imposible Y los gatos Madre mía La que se están marcando Vale, se va a venir jalapeño ahí Que es lo más rápido Y pinchito Let's go Y me faltan pinchos por ahí Pero es lo que hay, gente No puedo hacer más ahora mismo Nos vamos apañando, amigos Otro gatito Vale, vale, vale Se puede, amigos Más o menos Lo bueno es que los zombies de nieve Si no tienen hielo Avanzan muy lento, eh O sea, con hielo van flying Pero si no Van lentito, eh Vale, bastante bien Ojo, los gatos, chicos Qué locura, eh Los gatos, tío Si no tuvieran tanto tiempo, gente Entre que puedes poner un gato y otro Eh, sería la movida más rota de la historia Vale, ojo Que no me coman a los gatetes Buah, vienen máquinas por todos los lados Cuidado Jalapeño abajo Va a ser lo más rápido Y vamos bien Vamos bien Sorprendentemente, chicos No me lo estoy prácticamente ni creyendo yo O bueno, la vida son dos días, amigos Se puede Oh, máquina arriba Se me ha liado un poco ahí, eh Esa máquina me la va a liar Un poquito, chicos Me la va a liar Vale, no tanto, no tanto, no tanto Vale, otra abajo Si es que no le da No le da el tiempo de recarga, chicos Oh, he fallado La he liado un poco abajo Y nos queda una aleada gorda, eh Ojo porque estoy muy tensito, chicos Full spam de gatos Se me va a liar un poco ahora, eh Va, mirad esos chicos Que llegan por ahí por el hielo Rapidito, amigos Voy a poner unos pinchos ahí Los gatos van bien Madre mía Las que están spameando, eh Las que están spameando los gatos Se habla poco Más pinchos por aquí Eh... Madre mía, gente Vale, voy a poner un jalapeño abajo Limpiamos eso Pongo unos pinchos Y se va a venir la oleada más gorda de la historia, amigos Que esto sí que va a ser complicado La oleada siguiente sí que va a ser compleja, chicos Pero tenemos los jalapeños y tenemos todo, eh Vamos bien A ver, había pensado poner los lanzamaíces Para ralentizar ahí Pero es que creo que me vale más, chicos Spamear más gatos, eh Que poner lanzamaíces Poniendo pinchos Y con los gatitos, chicos Se puede, tranquilamente Vale, vamos bien Se me complicará al final Yo os diría que no, gente Yo os diría que vamos flying Voy a poner hasta una calabaza a un gato Por si acaso Que esos sí que son caros, chicos Y... Y como... Como me maten un gatete Me va a doler en el corazón, eh Porque están chungos de poner Pero yo creo que está, eh, gente ¡Se viene! ¡Wow! ¡Wow! Mirad los gatos, chicos ¡Qué cosa más rota! A la primera y no era fácil, eh Este modo de juego, chicos No es nada fácil, eh Nada fácil, gente Rico, rico, papá Bastante poderoso Los gatos, chicos Bastante poderoso Te lo digo Vamos De momento cumpliendo bastante bien Con el tema de minijuegos, amigos Bastante bien Y os recuerdo Os recuerdo también Que Me quedan 100 monedas, chicos Para pillar el otro jardín Cuando hagamos eso, gente Os recuerdo que vamos a ir Modo supervivencia Tenemos que Ahí ya usar el 1000 de IQ Para las oleadas infinitas Que se van a venir ahí, eh Cuidado ¿Qué pasa? Que cuando papá Llega a los 30.000, amigos Se viene El jardín zen Eh Rollo El nocturno Tenemos que conseguir ese jardín, chicos Para seguir salgando pastica Pero antes, chicos Voy a darle agüita de la buena A mi plantita pincho Aún es pequeña, amigos Aún es pequeña Pero darle una oportunidad Porque Yo me tomo esto muy en serio, chicos Creo que regando esta plantita Me da la pasta, chicos Cuando le echemos El abono Creo que me da suficiente pasta Así que igual lo compramos Antes de Seguir con los minijuegos Y los puzzles, eh Vamos a echar el abono, chicos A mi me suena que aquí ¡Pum! Nos daban la pasta Y ahora sí La planta pincho esta Nunca me acuerdo los nombres Gente, a veces me los invento Pero es buena, eh Eh Ha crecido un poquito, chicos Está bastante poderosa Ahora mismo Yo os diría Así que de momento La vamos a dejar por ahí Vamos a ir Yo creo que directamente, chicos A comprar el nuevo jardín, gente Para ir metiendo a la setita A ver si le puedo dar Un poquito de crecer y tal Y ahora vamos a seguir Almacenando pasta Con los minijuegos Y el modo puzzle, chicos Para montarnos El imperio de las plantitas, amigos Tirado de precio Estoy loco Pero 30.000 pavos Igual es muchísimo, eh Igual es muchísimo Pero Ahora ¡Pum! Tenemos Gente La nueva zona Me cuentas Si no mola 8 veces más Que la zona normal 8 veces más Solamente Mola muchísimo La zona de jardín de las setas, eh Es muy loco Como se ve, chicos Es maravilloso Pero Para poder trasplantar las plantas Para reubicarlas Eh Con el guante Podemos moverlas aquí En esta zona Pero creo que necesitaba Una nueva herramienta Que nos la acaba de decir Dave Que es la carretilla Que vale 200 pavos Me he quedado seco Hemos gastado todo En la zona del jardín Pero cuidado Porque mola un montón Mola un montonazo Stinky el caracol Te ayuda a recoger monedas Eh Stinky el caracol Me estoy perdiendo funcionalidades De esto Vamos a hacer alguna cosita, chicos Y nos vamos a ir Pero rapidito, chicos A por la carretilla, gente Para ver Si podemos pasar la planta Al otro lado Para que ya vaya creciendo Así que ¿Dónde vamos a sacar la pastita? Tengo ganillas De hacer un cambio Un cambio de banda, amigos Y ponernos Con el rollito puzzle Porque Ya sabéis que Concretamente Estos dos minijugos Del modo puzzle Son una maravilla, amigos El modo jarrones Es increíble Y el modo de Yo soy zombie La que te cuento, papá Así que Vamos a ir al modo jarroncitos Y a ver qué tal, gente Esto fácil Solo hay que romper los jardones Los jardones Una fusión entre jarrón Y jardín Pum Voy adelantado Voy a ir rompiendo Los jarroncitos Poco a poco, chicos Porque M de metal Se llama el nivel Así que La que te cuento Los jarrones verdes Siempre nos dan planta Y lo demás Hay que ir viéndolo Y me parece a mí Que los zombies Van a ser todos Metaleros, amigos Pues mira Vamos a poner ahí Por ejemplo, chicos Una himnoseta Gente Nos podría venir muy bien Un imán Nos puede venir guay Si o si Vale Vamos a poner por aquí Esto que yo creo que Incluso no se carga Ese tío También te lo digo Así que voy a poner eso Por ahí Y vamos viendo, chicos Pero me tengo que apañar Y esto pinta muy turbio Esto pinta returbio Wow Lo veo muy complejo Chicos Esto Muy, muy complejo Gente Es que el modo jarrones Chicos No va en coña Es difícil Tenemos himnoseta Todos zombies aquí La madrísima Que me parió Amigos No se puede Seguro, chicos Vamos a poner eso Por aquí Se me ha complicado La vida En un instante Amigos Tense cuenta Vale Creo que voy a poner Esto por ahí Por si acaso Y se me lía Cuidado Ay, madre Que me lo paso Al límite De lo imposible Papás Al límite De lo imposible Si ese zombie No llega al final Me lo paso Y si llega La hemos liado Todo el mundo Está un poco tenso Uff Uff Esquivando la F Papá Esquivando Un poquito al límite No